Esta mujer solo yo, dos dragmas, pero ya no dos dragmas en el arca de las sorrendas, ha dado más que todos los demás. ¿Por qué razón? Me interesa la expresión de Jesús, porque Él dice, nosotros daban de lo que tenían. Esta, de lo que no tienen, está dando. De lo que no tienen, está dando. Lo que me da a entender que la actitud, la actitud de aquella mujer era muy diferente a la actitud de los otros que habían dado. Porque no se trata, vuelvo a repetir, de la cantidad económica de lo que ellos echaron, de lo que ella echó en cantidad. No, no, no se trata de eso. Lo importante aquí, lo que Dios quiere hacer sobresaltar, no es lo que echó aquel y lo que echó el otro. De eso no se trata. Se trata de la actitud del corazón. Por eso Él es muy enfático en decir, aquellos de lo que tienen echaban, pero esta de lo que no tiene, lo que es el sustento de ella, lo está depositando en el arca de las sorrendas. Lo que me da a entender es que en el corazón de aquella mujer, lo que había era una actitud de dependencia de Dios, de agradecimiento a Dios, de exaltar a Dios. Reconociendo que lo que, lo poco que ella tenía, no era de ella, sino que era de Dios. Algo similar a la viuda que se encontró con Melías, ¿no? Y si buscamos por toda la Escritura nos daremos cuenta que poner nuestros pocos recursos, si es que pensamos que son muy pocos, ponernos en las manos de Dios, con ellos, con ellos Dios hará grandes, maravillosas y sobrenaturalmente cosas poderosas. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma y le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente al judío, luego al gente. Y el verso 17 continúa el pensamiento con algo muy maravilloso, que no lo podamos disertar en esta tarde, amado, pero algo me llama la atención de ese pasaje y es que el apóstol Pablo fue un hombre que fue maltratado, fue un hombre que fue golpeado, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue menospreciado. Y ahora un hombre que pasa por todas esas cosas, está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Si hasta aquí he sufrido por causa del evangelio y tengo que sufrir más, no importa, no me avergüenzaré del evangelio. ¿Por qué eres eso? Porque eres poder de Dios para salvación. ¿Sabe? El que no entiende esto del evangelio puede avergonzarse del evangelio. Pero el que ha llegado a entender el evangelio no se avergonzará jamás. Y donde quiera que vaya, donde quiera que esté allí, Dios le puede permitir compartir el evangelio y lo hace con gozo, con alegría. Lo hace con entusiasmo. Lo hace como que entienda y sabe que es lo más maravilloso que le puede ocurrir a cualquier persona sobre la paz de la tierra. Tener una casa nueva es emocionante. Tener un carro nuevo que usted se monte y ese olor a nuevo, ¿verdad? ¡Wow! Hace unas semanas atrás yo entré a un vehículo nuevo. No, no entré así de afuerita. Y mi hermano me dice, huele, huele, huele. Huele a nuevo. ¡Qué emocionante es poder sentarse en un vehículo nuevo! ¡Qué hermoso! Y qué emocionante es poder entrar en una casa nueva. ¡Qué hermoso es casarse! ¡Qué hermoso es tener una familia! ¡Qué hermoso es tener tantas cosas! Pero nada iguala al gozo, a la felicidad, a lo que es, amado hermano, el gozo de saber, de sentir y entender y comprender que hemos recibido salvación. Yo sé que usted, al igual que yo, cuando se levanta en la mañana, no importa cuántos problemas estemos atravesando, estamos contentos y gozosos sabiendo que Dios nos ha dado salvación. A veces pasamos por situaciones tan difíciles, tan contrarias, pero aún así nos gozamos porque entendemos que hemos sido salvos. Y no nos avergonzamos. Y cada vez que Dios nos da la oportunidad allí, compartimos el Evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para ser salvo. Amado, yo creo que debemos estar siempre, El hermano Esther decía ahorita que estemos atentos, sensibles, al mover del Espíritu, a la voz del Espíritu, porque sabe, el Espíritu habla. El Espíritu habla, simplemente, que tengamos nuestro oído muy atento, sensible, a la voz del Espíritu. Y hay momentos donde en el camino Dios te va a decir, detente porque hay una necesidad. Hay momentos donde tienes que ir a Galilea, pero el Espíritu te dice, no te vayas por detrás del Jordán, necesito que vayas y cruces por Samaria. Porque hay necesidad en Samaria. No esquives hoy el camino porque hay necesidad en Samaria, y yo necesito que llegues a Samaria. ¡Aleluya! ¡Ve hoy a Macedonia, porque en Macedonia hay gente que te necesita! ¡Vas a Macedonia! ¡Ve a Macedonia, porque allá hay gente que está con necesidad! Y cuando escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y respondemos a esa voz, Dios habrá de glorificarse, Dios habrá de manifestarse, porque estamos cumpliendo su propósito, y cumpliendo su propósito, entonces Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Y Dios va a cumplir a su propósito en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no quiero avergonzarme del Evangelio. No. Yo no quiero avergonzarme del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Quien se puede avergonzar del Evangelio, es alguien que todavía no ha entendido ni comprendido, el poder que es el Evangelio. Dicho sea de paso, el Evangelio son buenas nuevas. Usted sabe toda la gente hoy día que necesita escuchar un mensaje de buenas nuevas. Porque ellos se encienden en la mañana a la radio, malas noticias. Van al trabajo y en medio del trabajo, malas noticias. Llegan a la casa en la tarde, encienden el televisor en las noticias, malas noticias. Antes de irse a dormir, reciben una llamada, malas noticias. Por donde quiera se oyen hoy malas noticias. Dígame, amados, si es cierto, ¿no? Usted enciende el televisor en las noticias, dígame el porciento de noticias positivas que usted oye en las noticias. A veces pasa todo el noticiero y no se da una buena noticia. Todo es negativo. Y a veces yo me he preguntado a mí mismo, bueno, ¿será que es que lo más que vende en la televisión son las malas noticias? ¿Será que el rating sube con las malas noticias? ¿Qué será? Porque todos, una tras otra, una tras otra, malas noticias. Y a veces yo estoy esperando una buena noticia, digo, bueno, parece que el rating, lo que hace elevar el rating del canal de televisión o del noticiero es que den malas noticias. Pero la realidad, amado, es que bíblicamente la Biblia nos dice que nosotros estamos viviendo en días malos y peligrosos. Y ante esos días malos y peligrosos que el mundo está viviendo, la gente necesita escuchar una buena noticia. La gente necesita oír que todavía hay un Dios que salva, que todavía hay un Dios que restaura, que todavía hay un Dios que levanta, que todavía hay un Dios que perdona, que todavía hay un Dios que no importa cuán bajo haya caído el hombre, Dios lo puede levantar de aquí del lodo cenagoso y puede posicionarlo en sus pies sobre peña para que él pueda cantar un cántico nuevo, alabanza al Dios vivo, que él pueda gozarse y alegrarse y al Dios de su salvación, que aunque todo el mundo, que aunque toda la tierra tiende, él pueda decir Jehová es mi esperanza, Jehová es mi castillo, Jehová es mi refugio, Jehová es mi fortaleza, no temeré a las malas noticias. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación.